hola hola cómo están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión realizaremos estos lindos dos modelos de santa claus que espero te gusten sean de tu agrado te pueden servir para vender para regalar o para adornar nuestro hogar en las próximas fiestas navideñas y sin más te invito a ver el paso a paso hasta el final comencemos lo primero que vamos a necesitar es un círculo de cartón de 11.5 centímetros al cual le vamos a estar aplicando silicón caliente y los vamos a pegar en una hoja de foamy no importa el color una vez que hayas hecho esto vamos a recortar el exceso de foamy por todo el contorno y así tendremos nuestra pieza yo aquí tengo estos moldes tú los puedes encontrar en mi instagram recuerda que estos moldes los tienes que pasar en foamy como yo aquí ya los tengo vamos a comenzar a armar nuestra pieza voy a empezar aplicando silicón a este a esta pieza de color verde y aquí vamos a poner la barba y la parte de abajo de color piel una vez que hayamos visto la altura vamos a aplicar silicón caliente y vamos a pegar la pieza en el círculo después voy a tomar la barba y voy a aplicar silicón caliente de igual manera para que nos quede así ya centrada esta pieza esta otra pieza es el gorro de mi santa igualmente le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en la cabeza de esta manera yo aquí tengo un cordón dorado de 20 centímetros voy a unir los extremos para hacer un nudo después por la parte de atrás voy a tratar de introducir este hilo dorado aplicando silicón caliente para que quede pegado y así se pueda colgar nuestro muñeco también yo aquí tengo este círculo de foamy escarchado lo voy a pegar en la punta del gorro y después voy a pegar la nariz aquí en la cara de esta manera ahora voy a aplicar rubor al lado de la nariz para que quede un poco rosadito nuestro santa claus después voy a tomar la pieza del bigote le voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar encima de la nariz así de esta manera ahora voy a necesitar pintura acrílica en color negro y la colita de un color el cual voy a asumir en la pintura y voy a dibujar dos puntos en la cara de mi santa después voy a tomar un marcador delgado y le voy a hacer sus cejas también a mi santa y voy a dejar secar la pintura ahora voy a continuar con el siguiente modelo de santa vamos a volver a ocupar el círculo de 11.5 centímetros de diámetro forrando por la parte de atrás y también vamos a necesitar los moldes ya hechos en foamy del segundo modelo aquí si ya voy a aplicar el silicón caliente una gota y pegar el cordón que omití hace rato voy a comenzar a aplicar silicón caliente en esta pieza que parece una luna y de esta manera me estará quedando encima de esta voy a poner lo que es la cara va a ir aquí voy a aplicar silicón y la vamos a pegar ahora que ya la tenemos así voy a tomar la pieza de la barba y de igual manera aplicaremos silicón caliente y pegaremos y así ya nos estará quedando esta primera parte después voy a tomar la nariz de mi santa le voy a poner una gota de silicón caliente la voy a pegar y después voy a aplicar rubor de la misma manera que hicimos con el santa anterior voy a pegar después el bigote y así me está quedando yo aquí tengo estas piezas que son unos guantes en color negro los voy a pegar también con silicón caliente simulando las manitas de el santa agarrándose la pancita este es el gorro de mi santa voy a aplicar silicón caliente y lo voy a pegar en la cabeza también el borde del gorro lo vamos a pegar así de esta manera y por último vamos a aplicar silicón en la puntita del gorro y vamos a pegar lo que es el pompón también voy a ocupar pintura acrílica en color negro y voy a dibujar también un par de puntos para los ojos de mi santa y el marcador delgado para las cejas así me han quedado mis piezas por último voy a aplicar pintura acrílica en color blanco dos puntitos en cada ojo de cada santa esto es para darles brillo y se vean más lindos y así de esta manera habremos terminado de hacer estos lindos adornos navideños un par de santa claus de modelo distinto que espero te gusten sean de tu agrado te sean útiles para vender para regalar o para decorar nuestro hogar y si este proyecto te gustó te invito a seguirme en mis redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en tiktok arroba manualidades list no olvides suscribirte dejar tu like comentar compartir muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto bye